Y hoy nos congratula recibirle también en este lugar y saber que se va a poner la primera piedra de esta primera etapa de la ciudad administrativa. Permitirá en un solo lugar hacer todos los procedimientos administrativos. Aquí se va a hacer un edificio administrativo que va a albergar en siete niveles las oficinas de gobierno donde toda la población de todo el estado va a ser beneficiada porque van a poder venir a un solo lugar en este edificio, repito, de siete niveles de alto. Ahorita estamos haciendo la primera piedra de la primera etapa de este edificio porque se construirá en varias etapas y la gente que venga aquí podrá realizar una serie de trámites que ya no tendrá que trasladarse a otros edificios. En este lugar vamos a tener este edificio que yo creo que será un gran orgullo aquí en Tlaxcala. Sepa usted, gobernadora, que aquí tiene el respaldo de los yaoquemequenses, que aunque ha sido difícil, hemos desterrado viejas prácticas del pasado, de ese pasado que algunos añoran y que ya se frotan las manos por volver. Pero la ciudadanía está viendo que se puede gobernar para el pueblo y por el pueblo. Albergará las dependencias del gobierno estatal que no cuentan con un edificio propio, lo que reducirá considerablemente el gasto público en arrendamientos de inmuebles. Esta primera etapa representa una inversión de 99 millones 911 mil 657 pesos, la cual consistirá en la realización de trabajos de cimentación. Creo que esta es una de las obras también emblemáticas que va a tener el gobierno del estado. Muchas gracias a todos, hermoso día y gracias, gracias por su presencia en esta mañana. Y sigamos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.